Muy bien, entonces continuando con nuestro curso de administración, vamos a ver la segunda etapa del proceso administrativo que se conoce como organización. ¿Y qué te he dicho? ¿Cuál es la palabrita mágica que tienes que tener en consideración cuando hablamos de organización? ¿Cuál? Estructura, la estructura de la empresa. ¿Dónde vamos a ver la estructura de la empresa? En la organización. Y esta estructura, como bien te he mencionado, es un medio. ¿Un medio para qué? Para poder llevar a cabo las estrategias. ¿Que dónde las hemos definido? En el proceso de planeación. ¿Y para poder alcanzar qué? El objetivo, que también lo hemos definido en el proceso de planeación. planeación. Ahora, ¿qué es lo importante de la organización? Al igual que casi todo lo que te comento, al igual que casi todo lo que te comento, ¿te sirve para qué? Para tomar decisiones. En este caso, la organización, ¿para qué me va a servir? Para tomar decisiones respecto a estos puntos importantes. Dividir el trabajo. Este dividir el trabajo que te va a permitir, por ejemplo, estructurar la organización en diferentes departamentos, en diferentes áreas. Al dividir el trabajo, por ejemplo, tú puedes organizar la empresa con el área de compras, con el área de producción, con el área de ventas, el área de marketing, dependiendo el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de administración. ¿Cómo has empezado a hacer esta departamentalización o cómo has empezado a diseñar las áreas para tu organización? A partir de la división del trabajo. Ojo, otro dato importante cuando hablamos de organización es esta, esta de acá. Atribuir responsabilidades. Cada área que ya se puede decir que se ha estructurado o con lo que se ha dividido la organización cuenta con sus propios objetivos y cuenta también con sus propios responsables. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un responsable por esa área y ese responsable, por ende, tiene una responsabilidad, tiene una autoridad y también tiene objetivos que cumplir. Pero los objetivos que existen por áreas o por departamentos son objetivos que están alineados con el objetivo de la organización, con el objetivo general. Vamos a hacerlo esto de una manera mucho más gráfica. Volvamos al ejemplo de la fábrica de zapatos. El objetivo general, voy a pensar que esta fábrica ya está produciendo, ya tiene años produciendo. El objetivo general que se está pensando para el siguiente año es vender 20% más que el año anterior. ¿Hasta ahí estamos claros? Ese es el objetivo de la empresa, de la empresa. Pero para poder vender 20% más que el año anterior, producción tiene que producir 25% más que el año anterior. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del área de producción? Producir 25% más que el año anterior. ¿Para qué? Para poder cumplir con el objetivo de vender 20% más que el año anterior. Ahora, ¿quién va a ser el responsable? En este caso podremos decir el jefe de producción o de repente el gerente de producción, de que realmente se llegue al 25% en la producción. Si no se llega al 25% en la producción, ¿a quién se le va a echar la culpa? ¿A los operarios? Al jefe de producción. ¿Por qué no a los operarios? Porque ¿quién es el responsable de toda esa área? El jefe de producción. ¿Quién es el responsable de los operarios? El jefe de producción. El jefe de producción. ¿Quién tiene que estar supervisando a los operarios? El jefe de producción. Porque el que tiene, tiene la autoridad, la autoridad y la responsabilidad. ¿Dónde se ha diseñado? ¿Dónde se ha establecido todo eso? En la organización. En la organización. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, esto de la organización, yo te lo he resumido en que debemos de pensar en la estructura, ¿no? La estructura de la empresa. ¿Pero qué implica la estructura de la empresa? Implica la división del trabajo, ¿no? Implica niveles de jerarquía. Implica autoridad. Implica responsabilidad. Y hay algo muy importante. Si estamos hablando de niveles de jerarquía y si estamos hablando de diferentes áreas, hay dos palabritas claves dentro de la organización. Coordinación y comunicación. ¿No? Vamos a enfatizar estas dos palabritas clave, ¿ya? Mira. Producción y ventas. ¿Cuál era el objetivo general? Vender 20% más que el año pasado, ¿no? Entonces, producción tiene que coordinar con ventas porque imagínate que ventas coloque pedidos, ¿ya? Porque sus vendedores son unos tigres, unos capos y ya están colocando pedidos. ¡Pap, pap, pap! Y producción no los tiene. ¿Va a generar un malestar en el cliente? Sí, porque si te está pidiendo es porque los quiere ya. Los quiere ya. Y entonces el vendedor llega feliz, ¿no? Llega feliz porque ha vendido, ¿no? Y le dice, ya tenemos que mandar 10.000 pares a la zona A, B, C y D. Y producción le dice, no hay. ¿Cómo que no hay? ¿Te das cuenta? Entonces, las áreas tienen que coordinar. En este caso, entonces, ventas va a tener ya también definido, planificado. Certificado ciertas, ciertas metas que cumplir. Porque así funciona, ¿no? Por ejemplo, los vendedores. Los vendedores tienen la meta mensual de 10.000 zapatos. Tienen la meta mensual de 10.000 zapatos. Entonces, esta información ya está comunicada. ¿Con quién? ¿Con producción? ¿Me estoy dejando entender? Entonces, producción tiene que coordinar también con ventas o con comercialización. Para, en efecto, cuando ellos ventan, existe el stock para poder atender sus metas. ¿Por qué? Porque, imagínate, los vendedores sí llegan a sus metas, pero no las cumplen. ¿Por qué? Porque producción no las tiene. ¿Por qué? Porque no hay buena comunicación. ¿Por qué? Porque no hay buena coordinación. Puede ser por culpa de los responsables o también puede ser por culpa de la estructura de la organización que, de repente, no está bien diseñada, de repente, no está bien acorde a los objetivos que se quiere cumplir. ¿Lo estoy dejando entender? Entonces, voy a hacer énfasis en estas palabritas mágicas. Ya, son palabritas mágicas. Así como hemos hablado de planeación y de organización. Si te hablo de organización, ¿de qué te hablo? La principal. ¿De cuál? De la estructura, ¿no? Pero esta estructura, ¿qué implica? División del trabajo, ¿no? Esta estructura, ¿qué implica? Jerarquía. ¿Qué implica? Autoridad. ¿Qué implica? Responsabilidad. Y, por último, las dos que empiezan con C. ¿Cuál? Coordinación y comunicación. ¿Estamos? ¿Entre quiénes? Entre los diferentes miembros que existen en la organización. ¿Qué es lo que vamos a estructurar? Vamos a estructurar personas. ¿Ya? Y, obviamente, a estas personas, ¿qué se les va a asignar? ¿Qué te dice tu cabecita? Se les va a asignar responsabilidades. Y otra palabrita también que empieza con R. Muy bien. Porque, ¿cómo van a cumplir con sus responsabilidades? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Eso me gusta porque están siguiéndome. Están pensando, ¿no? Vamos a estructurar, ¿qué? Personas que les vamos a asignar, de nuevo, responsabilidades y recursos. Muy bien. Creo que ya está bastante claro. Importancia. Ayuda a lograr los objetivos planteados. ¿Tienes alguna duda ahora del respecto? ¿Por qué te digo que ayuda a cumplir los objetivos planteados? No. ¿Por qué? La organización es un... Es un... Empeza con M. Es un... Es un medio, ¿pues? ¿Para qué? Para cumplir, pues, los objetivos. Para poder llevar a cabo, ¿qué? Las estrategias. Ayuda a utilizar mejor los medios y los recursos disponibles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estructuramos? Personas. ¿Y estas personas, qué le damos? Recursos y responsabilidades. Ayuda a tener una mejor comprensión y comunicación entre los miembros de la empresa. Creo que después de todo lo que te he conversado, este punto te queda bastante claro, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. Ya. Si te lo digo así de esta manera, de todas maneras va a sonar complejo. Lo simple. ¿Cuál sería lo simple? Juntándolo con, en realidad, estos tres, ¿ya? Los voy a juntar los tres en términos simples, ¿ya? Esto es de suministrar los métodos para desempeñar las actividades eficientemente, evitar la lentitud e ineficiencia y reducir la duplicidad. Todo esto se logra gracias a la especialización del trabajo. ¿Por qué? Porque si tenemos el trabajo ya especializado y bien estructurado dentro de nuestra empresa, las personas saben lo que tienen que hacer y no va a venir otra persona a hacer lo mismo, sino se va a dedicar netamente a lo que tiene que hacer, porque ya está definido, ya está establecido. Por ejemplo, el zapatero tiene que dedicarse a hacer zapatos, nada más, no tiene por qué estar vendiendo, no tiene por qué estar preocupándose en producir y vender. El vendedor solo se preocupa en producir, igual, el vendedor solo se preocupa en vender, no se va a preocupar en si están produciendo o no están produciendo, porque se escapa de sus actividades, de sus funciones. Entonces, ¿qué pasa si lo tenemos bien definido y bien establecido? La organización es una organización ágil. ¿Ágil? ¿Por qué ágil? Porque el vendedor se va a dedicar a vender y el que se dedica a producción se va a dedicar a producir. Y eso hace que sea un proceso mucho más ágil. ¿Me estoy dejando entender? ¿Estamos? Y acá lo dicen, acá hay algo muy importante, mira, habla de eficientemente, ineficiencia. Está hablando de eficiencia, eficiencia, eficiencia. Y eficiencia es una palabrita que hemos conversado, ¿no? Yo también te he dicho, a tu cabecita, ¿qué tiene que llegar cuando hablamos de eficiencia? Resultados. ¿Resultados cuando hablamos de eficiencia? Sí, no siento mejorada. Deficiencia. Ah, no, de eficiencia. Deficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, ¿qué palabrita viene a tu cabeza? De la palabra, de la palabra. Puede ser, pero ¿qué es eficiencia? Yo te dije, ni una palabra. ¿Este es el último? Recursos. Recursos. Cuando hablamos de eficiencia, ¿de qué estamos hablando? Del uso óptimo, ¿de qué? De los recursos. Por eso, fíjate que las palabras que utiliza acá es eficientemente. Evita la ineficiencia. Porque, ¿qué es lo que estamos estructurando? Personas. Y estas personas, ¿qué le estamos asignando? Recursos. Recursos. Una mala organización puede hacer una mala distribución de recursos. Una mala distribución de recursos. ¿Me estoy dejando entender? Un ejemplo, ¿ya? Imaginemos que no haya, en mi empresa no haya el área de compras. No haya el área de compras. Que sea producción, que sea producción la que se encarga de las compras. Pero producción, ¿en qué es especialista? En producir, ¿no? No es especialista en buscar los proveedores, en cotizar precios, ¿no? En buscar las mejores alternativas de pago. Entonces, producción, de repente, lo que va a hacer, si como no es especialista en esa área, va a comprar al proveedor que crea, que crea que es el más conveniente. Pero no necesariamente el que realmente sea el mejor. Entonces, estarías posiblemente pagando más por algo que podrías conseguir a un menor costo, si es que realmente te olvidas el trabajo de buscar mejores proveedores. Pero producción no es por su chamba, no es su especialidad. ¿Te das cuenta? ¿Estás haciendo buen uso de tus recursos? No. Está siendo ineficiente. ¿Por qué podrías producir más barato si tuvieras un área de compras que se dedique a buscar las mejores alternativas de proveedores de materia previa? ¿Me dejo a entender? Entonces, esa es la importancia de la organización. En simple. Nos ayuda a alcanzar los objetivos, nos ayuda a plasmar las estrategias que las hemos definido en el proceso de planeación. Y nos ayuda a ser mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque lo que estructuramos son personas y recursos. ¿Me estoy dejando de entender? ¿Están conmigo? ¿Está claro? ¿Están vivos? Principios de la organización. Y acá se me ha visto un poquito de confusión en las exposiciones que han estado haciendo, ¿ya? ¿Por qué se llama principios de la organización? ¿Qué te he dicho? ¿Qué es la organización? En la estructura. Si lo quiero decir en un verbo, ¿cómo sería? Estructurar, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven estos principios de organización? Para estructurar. ¿Qué voy a estructurar? Mi empresa. ¿Cómo voy a estructurar mi empresa? En primer lugar, teniendo en cuenta que los objetivos, pues, los objetivos. ¿Cómo vas a estructurar tu empresa? Los objetivos. Si yo quiero vender 50 mil pares de zapatos, ¿cómo voy a estructurar mi empresa? De tal manera que pueda vender, pues, los 50 mil pares de zapatos, ¿no? Obviamente, tengo que tener un responsable, que es la cabeza general, ¿no? Tengo que tener un área de compras, tengo que tener un área de producción, tengo que tener un área de comercialización. Posiblemente, tengo que tener como órganos de asesoría o de apoyo, depende, podemos verlo, un área contable, un área de recursos humanos, ¿no? Y, de repente, podríamos considerar también un área de finanzas. Te digo, de repente, porque a medida que las empresas van creciendo, también se van a ir ampliando sus departamentos, también se van a ir ampliando sus áreas. Pero si empezamos desde chiquito, no te vas a mandarme con todo ese personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estructurar personas. ¿Vas a poder realmente pagarle a todas esas personas? Entonces, cuando estructuramos una empresa, hay que pensar también en cómo la voy a estructurar y dependiendo también cuánto me va a costar esa mano de obra, ese personal, ese personal, ¿no? Entonces, no te vas a mandar a meterle gerente, gerente, gerente a todas las áreas porque eres una empresa chiquita. De repente, en un inicio, ¿quién se va a encargar de todo eso? El gerente general y solo va a tener como supervisores o jefes por áreas, ¿no? De repente, va a tener un asistente de compras. ¿Me estoy dejando entender? Un jefe de producción, sí, porque tiene que supervisar a los operarios. Un jefe de ventas, sí, porque tengo que vender, ¿no? De repente, no voy a tener el área de contabilidad, la voy a tercerizar. Voy a contratar a un estudio contable, ¿no? Eso ya no sería apoyo, sería asesoría, ¿no? De repente, voy a tener un asistente de recursos humanos que sí me ayude para el tema de contratación y de planillas. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, ¿por qué? Porque estoy chiquito todavía, pero a medida que va creciendo, digamos, ponte a pensar. Estás creciendo en ventas. Ya no estás vendiendo solo en la ciudad, estás vendiendo en varias ciudades. De repente, y vas a necesitar, ya que tu departamento de ventas crezca, y vas a necesitar un jefe de ventas, o de repente un gerente de ventas y jefes de ventas por zonas. ¿Me dejo entender? Pero eso va... ¿Por qué te comento esto? Porque la estructura, date cuenta, no es una estructura rígida. Es una estructura que va a ir cambiando conforme también va cambiando los objetivos de la organización. Como también conforme vayan cambiando las estrategias. Conclusión. ¿La estructura a qué se va a adaptar? Por lo que te estoy comentando. ¿A qué se tiene que adaptar la estructura? ¿La organización a qué se tiene que adaptar? ¿La estructura de la organización? Lo acabo de decir. ¿A qué? A los objetivos. ¿Por qué? Porque la estructura de la organización es un medio. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos. Si mi objetivo está cambiando, porque está cambiando la demanda del mercado, porque está cambiando el mercado, tengo que cambiar de repente, no siempre, la estructura de la organización. Porque si no, no voy a poder cumplir con mi objetivo. ¿Me estoy dejando entender? Por eso te digo. Imagínate. Ya creció la empresa y tu objetivo ya no va a ser solo vender 50.000 pares de zapatos en Arequipa. Ahora va a ser vender 200.000 pares de zapatos porque vendes Arequipa, vendes a Puno y vendes a Cusco. ¿Vas a seguir manteniendo la misma estructura? No, porque no va a poder soportar ese nuevo objetivo. Vas a tener de repente que ampliar tu departamento, producción. Un ejemplo mucho más claro. Tu empresa fue creciendo. Y en un inicio no puedes entrar a licitaciones con el Estado porque el Estado te dice, si tú me quieres vender tus zapatos, tus zapatos tienen que pasar ciertas normas de calidad. Tú antes hacías solo zapatos, ¿no? Tú creías que tu calidad era buena. En realidad puede que sea buena, pero no tienes ninguna certificación que te diga que tu zapato es de calidad. ¿Tienes que cambiar tu organización? Sí, porque ahora en producción necesito tener el área de control de calidad. Que revise todos mis zapatos y ver si realmente cumplen con los estándares que me piden las normas internacionales para lo que es calidad de zapatos. ¿Me dejo entender qué pasó? Tuviste que cambiar tu área de producción y agregarle una subárea que es control de calidad. ¿Me estoy dejando entender por qué valió mi organización? Porque ahora mi objetivo es vender zapatos dentro de las normas o estándares de calidad internacional. O incluso mi misión. Mi misión cambió. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, la organización se adapta. Se adapta a qué? A los objetivos, a las estrategias. Porque es un medio, no es un fin. Es un medio. ¿Están conmigo? ¿Está claro? ¿Su cerebro está procesando lo que les digo? Especialización. Lo mismo que te había dicho. Creo que sus compañeros lo habían comentado muy bien, ¿no? Es mucho mejor que el trabajo esté, digamos, limitado o definido solo por especialidad. Creo que su compañero dijo, no es que todos metan la mano en todo. Sino que haya ya cierta especialización donde especialistas hagan su trabajo específico, concreto, en lo que saben, en lo que hacen mejor. Si yo quiero producir los mejores zapatos, voy a contratar a mano de obra experta en zapatos. Que están especializadas en zapatos, ¿no? Si quiero impulsar mis ventas, de repente voy a contratar a personal experto en marketing que me ayude con todo lo que es promoción, publicidad. Y gente que ya tenga experiencia en ventas, ¿no? Que sepa cómo colocar los zapatos. Que ya sepa encontrar ese mercado cautivo. Ese mercado al cual todavía no se ha penetrado. ¿Me dejo entender? En cambio, un todista no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Yo no puedo... Imagínate... Incluso sería muy complicado. Imagínate que el mismo que hacen los zapatos, después de que hacen los zapatos, tenga que ir a venderlos. Complicado, ¿no? Porque mientras se está haciendo los zapatos, está perdiendo oportunidades de venta. Y mientras se está vendiendo, está dejando de producir los zapatos. A eso se refiere con la especialización. La jerarquía. La jerarquía está muy relacionada a dos palabritas, ¿ya? Cuando hablemos de jerarquía, vamos a hablar de dos palabras. Autoridad y responsabilidad. ¿Ya? Cuando hablamos de jerarquía, vamos a encontrar niveles superiores y niveles inferiores. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ver una persona que tenga bajo su cargo subordinados, como también va a tener superiores inmediatos a los cuales tiene que reportar sus actividades, ¿no? Si miramos un organigrama, este organigrama, por ejemplo, de cada ejemplito, este es un organigrama vertical. ¿Por qué vertical? Y la mayoría de organigrama que van a ver en su gran mayoría son verticales porque te permite ver visualmente precisamente la relación de jerarquía. Te permite ver mucho mejor la jerarquía que existe tanto hacia arriba que existe tanto hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, acá tú miras que el gerente general, ¿a quién tiene que rendirle cuentas? Al directorio. Porque el directorio está arriba y debajo de él, ¿quién viene? El gerente general, ¿no? ¿Y quién tiene que rendirle cuentas al gerente general? Solo dígame uno. Producción, por ejemplo, ¿no? Personal también, ¿no? Porque están, están debajo. Están debajo. Entonces, esa es la jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, ¿qué hablamos? De autoridad y de responsabilidad. En este caso, el gerente general es responsable de toda la organización. ¿Por qué es el gerente general? En este caso, el que esté en producción, ¿va a ser responsable solo de qué? De la producción. De la producción. Mira, mira lo que te digo. El gerente general es responsable de toda la empresa. Pero el gerente de producción, el jefe de producción, solo es responsable de producción. La autoridad del gerente general es para toda la empresa. La de producción solo es para los que están dentro de su área. ¿El de producción tiene autoridad sobre el de marketing? ¿O sobre el vendedor? No. ¿Dónde puedes ver eso? En el organigrama. Sabes que en el organigrama está. Caso diferente sería si tú miras, por ejemplo, producción acá y debajo producción marketing. ¿No? Hay que dirías que marketing depende de quién? De producción. ¿No? Entonces, a eso se refiere con jerarquía. ¿Cuáles son las dos palabras cuando hablamos de jerarquía? Autoridad y responsabilidad. ¿Ya? Vamos a ver lo más detallado esto de la autoridad y la responsabilidad en la siguiente sesión. Porque hay bastante que hay que hablar de esa parte. La unidad de mando está muy relacionada también con el tema de la jerarquía. Y se refiere a que debe existir, más que todo, de quién depende la autoridad. ¿Ya? Esto de la unidad de mando es para evitar conflictos de intereses. ¿Ya? Evitar conflictos. Por ejemplo, imagínense si existiera dos jefes de producción. Esto generaría un conflicto en los trabajadores, en los emperarios de producción. Porque se preguntarían, ¿a quién voy a obedecer? ¿No? ¿A quién voy a obedecer? A eso se refiere con unidad de mando. Establecer quién va a ser el jefe y quiénes van a ser los subordinados para ese jefe. ¿No? Ejemplo. El de producción tiene los operarios de producción. ¿Puede venir el de marketing a decirle algo al de producción? ¿Al operario? No. ¿A quién por qué? ¿A quién le responde el operario? Al jefe de producción. ¿El jefe de producción puede ordenarle algo al vendedor? No. ¿Por qué? Porque le responde al jefe de marketing. ¿Gracias a qué principio? Al principio de unidad de mando. De unidad de mando. Ahora, esto de la difusión, también lo explicaron bien sus compañeros, es hacerlo público. Es hacerlo conocido. Es decir, que todo el personal conozca quién es el jefe, cuáles son las relaciones con las otras áreas, de quién depende, a quién tiene que dar información, etc. A ver, tu lógica. ¿Qué te dice tu lógica? ¿Cuál sería ese documento que te permite hacer la mejor difusión de la organización de la empresa? Un organigrama, ¿no? Este es el organigrama de la empresa. Ah, yo trabajo en producción. Ah, ya. ¿No? Entonces, ¿a quién le tengo que rendir cuentas? Al jefe de producción. Ah, y el jefe de producción aquí en la red de cuentas, al gerente general. ¿Me dejo entender? Muy bien. ¿Y el equilibrio? Esto del equilibrio, a ver, ¿cómo te explico esto del equilibrio? Esto del equilibrio dice que lo que busca es que la estructura de la organización llegue a cumplir los objetivos. A ver, un ejemplo ya para entender esto del equilibrio. Si lo lees así, creo que no lo entiendes, ¿no? Imaginemos que yo tenga cinco vendedores. Mi área de ventas es de cinco vendedores. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Estos cinco vendedores necesitan un jefe de ventas? Sí. Porque necesitan una cabeza, ¿no? Para cinco vendedores un jefe de ventas, está bien, ¿no? ¿Necesitarían dos? ¿Ya no estaría en qué? Ya no estaría en equilibrio. Y este principio, ¿saben dónde se rompe mucho? Este principio de equilibrio en instituciones públicas, en empresas públicas. ¿Por qué? Porque iban contratando gente de más para puestos que no necesitan más gente. ¿Me dejo entender? Eso no va a pasar en una empresa privada. ¿Por qué? Porque la empresa privada, obviamente, busca cumplir objetivos y busca, ¿qué? ¿Reducir siempre qué? ¿Tendría sentido tener dos jefes de venta para esos cinco vendedores? No. Pero de repente, si fuera una empresa pública, hay que abrir un puesto, ¿ya? Me meten a un jefe de ventas. Lamentablemente es así en las empresas públicas. Por eso es que las empresas públicas son ineficientes. Son raros los casos de empresas públicas que hagan bien las cosas porque, lamentablemente, muchos puestos son puestos incluso políticos. O yo te apoyé en la campaña, ahora ayúdame. Ray, ya, vas a trabajar en tal empresa del Estado. Es así. Triste, ¿no? Pero es así, ¿ya? Entonces, ¿está mucho más claro el tema del equilibrio? Mejor, ¿no? Ya, explicadito. Muy bien. Ojo. Entonces, hemos hablado de cuáles son estos principios para qué. ¿Qué verbo te dije que utilices? Entonces, para estructurar. ¿Estás dado cuenta que todo esto te permite estructurar, qué? A las personas y los recursos y la responsabilidad de estas personas. Por ende, también puedes ir estableciendo ya las relaciones de coordinación y de comunicación. Ahora, esta estructura se tiene que plasmar. Se tiene que plasmar. ¿Y en qué se va a plasmar? En ese organigrama. Y ese organigrama va a diseñarse o va a tener una estructura que precisamente es la que viene en esta parte, ¿no? El diseño. ¿Cuál va a ser el diseño de nuestra organización? ¿Estamos? Acá te he puesto algunos ejemplos, ¿ya? Porque hay diferentes diseños. Por ejemplo, este diseño, como puedes verlo acá, es el que más se utiliza. Es un diseño vertical. ¿Por qué te digo que es el que más se utiliza, el que más común? Porque es mucho más fácil ver las relaciones de jerarquía y de autoridad. Es muy fácil, ¿no? Yo creo que sin ser un experto te puedes dar cuenta quién es el jefe. El jefe máximo, ¿no? Pero tenemos otros diseños, pues, también. Tenemos, por ejemplo, acá. Acá te busqué unas imágenes. Este es un diseño matricial. ¿Ya? No sé si se mira al fondo. No creo que se mire al fondo muy bien. ¿Ya? No creo que se mire, pero... Un diseño matricial se utiliza más que todo cuando se trabaja con proyectos. Con proyectos. Ahí se utiliza un diseño matricial. Es decir, imagínate, yo soy una constructora, ¿ya? Tengo una constructora. Y tengo al gerente de proyectos. Pero no solo trabajo, pues, con un proyecto. Tengo tres proyectos que se están construyendo. ¿Una sola persona va a poder con ese... con los tres? No. Entonces, ¿qué hace? Tiene el gerente para el proyecto A, el gerente para el proyecto B y el gerente para el proyecto C. Tres gerentes porque tengo tres proyectos. Pero estos tres gerentes le van a rendir cuenta a uno. ¿Ya? Y estos tres gerentes van a tener cierta autonomía hasta irresponsabilidad hasta cierta parte por cada uno de sus proyectos. ¿Lo estoy dejando entender? Entonces, matricial más que todo se utiliza cuando hablamos de proyectos. Una constructora, por ejemplo. De acá tenemos, creo, una... ¿Esta qué vendría a ser? A ver. ¿Qué? No, 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 no lea. Solo por la forma. Vertical, ¿no? Vertical. Voy a ver si encuentro una horizontal. No, no hay... Acá no hay ninguna horizontal. Matricial. Ya, por ejemplo, esta es una funcional. ¿Por qué se llama funcional? Porque está dividida por funciones, ¿no? Por ejemplo, no se lea ya, pero acá dice gerente, subgerente, ¿ya? Comité de gerencia. No se preocupen por esta parte porque esta parte la vamos a ver mucho más detallada en la siguiente sesión. Ahorita solo estoy tratando de buscarte algunos ejemplitos. Por ejemplo, acá no veo ninguna horizontal. Este es... No, también es vertical. También es vertical. También es vertical. Como te expliqué, la mayoría de diseños van a ser verticales. Porque son los que más se utilizan. Ahora, este diseño puede ser también, por ejemplo, depende... Es que depende mucho. Depende mucho de tu organización. Ejemplo, si tengo una organización, una empresa tan grande como, por ejemplo, las empresas cerveceras. Las empresas cerveceras son... Son monstruos multinacionales, ¿no? Porque venden cerveza en muchas regiones del mundo. Entonces, ¿ustedes creen que ellos tienen su estructura, por ejemplo, de este tipo? No hay forma. Esto es para una empresa mediana, de repente. De pequeña a mediana. Una empresa cervecera va a estar dividida, por ejemplo. En vez de tener, digamos, acá personal, va a ser región Latinoamérica, región Norteamérica, Asia, Europa. Y todavía en Europa puede ser Europa del Este, Europa del Oeste, ¿no? Y dentro de cada una de ellas va a tener su propia organización. ¿Me dejo entender por qué? Porque es una empresa grande, ¿no? En este caso, ¿cómo estaría su diseño organizacional por geográficamente, no? Dividida o estructurada geográficamente. ¿Por qué la tienen que dividir geográficamente? Porque no es lo mismo el comportamiento o los gustos y las preferencias de la gente de Latinoamérica con la gente de Europa del Este, por ejemplo. ¿Me dejo entender por qué ha variado su organización? Porque ha variado también, ¿qué? Sus objetivos. Porque ha variado también su alcance. Porque ha variado también sus estrategias. Entonces, no va a ser la misma estrategia en Latinoamérica que en Europa. Por eso su organización está dividida, digamos, de manera geográfica. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está todo claro por allá? Ya. Entonces, a eso se refiere con el tema del diseño. Del diseño. Entonces, ¿qué dice acá? A ver, toque... Dice, para realizar un diseño de la estructura se debe tener en cuenta la pregunta, ¿qué es organización? Eso no, eso no, eso no te voy a volver a decir. Ya, ¿qué debemos de tener en cuenta? La estrategia organizacional. Y la estrategia organizacional, ¿a qué está enlazada? ¿A qué? A los objetivos. ¿Y a las...? ¿Y a las...? ¿Y a las qué? A las estrategias, ¿no? No... Chicos, esto es básico. No podemos... Si hablamos de objetivo... Ya vamos a decirle que su pareja, su cónyuge, ya, para que nunca te olvides. O con quién va de la manito los objetivos. Los objetivos no caminan solitos. Siempre están acompañados. No son los forever alone con ustedes, ¿ya? Los objetivos siempre están con alguien. ¿Con quién están? Con las estrategias. No le saca la vuelta. Siempre está con la estrategia. Con lo único que le puede sacar la vuelta es con otra estrategia. ¿Ya? Entonces, no se olvide. Entonces, para el diseño de mi organización, ¿qué tengo que tener en cuenta? La estrategia organizacional. ¿Qué es lo que engloba? Los objetivos y las estrategias, ¿ya? Esto del modelo de la estructura, ¿a qué se refiere? A lo que te acabo de comentar, ¿no? Depende. Depende de la organización. Hemos visto modelos verticales. Vamos a ver más adelante, ¿no? Hay modelos matriciales. Hay modelos horizontales. Hay modelos que están por departamentalización. Por funciones. Geográficamente. Por actividades. No voy a entrar mucho a detalle porque sí amerita mucho más tiempo. Pero lo vamos a ver en la siguiente sesión. Solo quiero que me quede claro que para el diseño de la organización hay diferentes modelos. ¿Me queda claro eso? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué más dice? Perfiles del puesto. Esto es muy importante. ¿A qué se refiere con perfiles de puesto? Que cada... ¿Qué es lo que estamos estructurando? Personas, ¿no? Y estas personas tienen que tener cierto perfil. ¿Ya? ¿Y qué es un perfil del puesto? El perfil del puesto lo que te describe es cuáles van a ser las responsabilidades de ese puesto. Cuáles van a ser... Cuál va a ser la autoridad de ese puesto. ¿Cuál va a ser los objetivos que tiene que cumplir ese puesto? ¿Y cuáles son los requerimientos o los requisitos de la persona que va a estar en ese puesto? Imaginemos, uno sencillito, ¿ya? El operario para zapatero. ¿Ya? Requisitos mínimos. Pues que tenga experiencia haciendo zapatos, ¿no? Que tenga conocimientos de qué hace zapatos. No sé si te enseñarán a hacer zapatos en alguna parte, ¿ya? Pero imaginemos, ¿ya? ¿Ya? Esos serían los requisitos mínimos. ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades? Hacer zapatos, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? La meta de producción. ¿A quién le tiene que... ¿Quién es su autoridad o su superior inmediato? El jefe de producción. ¿Todo dónde está eso? En el perfil del puesto. Un perfil del puesto es importante no sólo, no sólo para la organización, sino también para hacer la convocatoria. Para hacer la convocatoria cuando se necesita reclutar personal. Porque, ¿cómo vas a reclutar a un personal que no sabes qué es lo que necesitas? ¿Dónde sabes qué es lo que necesitas? En el perfil del puesto. Muchas empresas hacen mal su convocatoria porque no tienen el perfil del puesto diseñado, definido. Esto es algo que se define en la estructura de la organización. ¿Ya? ¿Estamos? Creo que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del MOF, del manual de organización y funciones. El recurso humano, obviamente, ¿de quién estamos hablando? De las personas, ¿no? Porque, ¿qué te he dicho? Es que estructuramos personas. ¿Y estas personas, qué le asignamos? ¿Y qué más? Irresponsabilidades. Y, bueno, la jerarquía, ¿no? Que es importante, ¿no? ¿Qué te... jerarquía, palabritas mágicas, ¿cuáles eran? La responsabilidad es una y la otra, autoridad, autoridad. Y eso es todo lo que debemos... Digamos que esas son las bases y los pilares cuando hablamos de organización. Dimensiones de la estructura organizacional. Compleja, se va a hacer más compleja a medida que sea mucho mayor la división del trabajo, ¿no? A medida de que haya mucho más departamentalización. A medida de que haya mucho más, este... expansión geográfica. Por ejemplo, pues no es lo mismo... No es lo mismo una empresa que se dedica a vender sal, ¿ya? Para que entiendas sal, ¿ya? ¿Qué es lo que vende? Sal. Solo vende sal. A una empresa, por ejemplo, tipo Gloria. ¿Qué te vende Gloria? Leche. Mantequilla. Yogur. Queso. Mermelada. ¿Qué más? Atún. Miren cuántas cosas. ¿Qué más? Jugos. Entonces, ¿te das cuenta? Todas las... digamos... La diversidad de productos que tiene. ¿Tú crees que es... que tiene una estructura de solo un área que se encarga de cada uno de estos productos? No. Ellos lo tienen clasificados. Por ejemplo, lácteos. ¿No? Marinos. No sé cómo le dirán ya, pero lo que es atún, ¿no? Enlatados, ya. Enlatados. Jugos. Entonces, a más división. ¿Te das cuenta? O a más especialización. ¿Es más compleja la estructura? Sí. En cambio, el que vende sal, ¿tú crees que voy a tener más departamentos? No. Será producción o extracción y comercialización. ¿Necesitas más? Y ventas. Comercialización. Comercialización y ventas. ¿Ya? ¿Me estoy dejando entender? Muy bien. Formalización. ¿Qué se refiere a la formalización? A los documentos. O sea, a más documentos existan en la organización, es más formal. Ejemplo. Una empresa que tenga bien definido cuáles son las responsabilidades y las funciones de cada puesto, y esto esté establecido en algo que se llama manual de organización y funciones, estamos hablando de una empresa que es formal. Porque formalmente, y están autorizados, y obviamente ya están revisados, cuáles son las actividades que cada puesto tiene que realizar. Es decir, en ese manual que está, lo que tiene que hacer el productor, los que están en producción, lo que tienen que hacer las ventas, están las funciones del gerente general, están las funciones de los gerentes por departamentos. ¿Dónde está eso? En un documento que se llama manual de organización y funciones. Eso es lo que le da la formalidad. Si no lo tiene, no es formal. Y si no lo tiene, es peligroso. ¿Por qué? Porque puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué te digo que puede hacer cualquier cosa? Porque no está escrito, no está estipulado. No dice. No dice que no lo hagas. Por eso te digo, puede hacer cualquier cosa. En cambio, cuando hay estos documentos, y hace una cosa que no está dentro de lo que corresponde a su perfil, sí se le puede, en este caso, sancionar. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que no debes, que no es tu responsabilidad. ¿Me dejo entender? A eso nos refirimos. Centralización, lo explicaron muy bien, se refiere a quién toma las decisiones. Las decisiones importantes, las decisiones finales. Es muy centralizado cuando todas las decisiones pasan, digamos, por la cabeza. ¿Ya? Por la cabeza. Es muy centralizado. Y es más descentralizado cuando hay cierto tipo de decisiones que no necesariamente las tiene que tomar la cabeza. Las puede tomar jefes intermedios, ¿no? Que tienen cierta, digamos, libertad para tomar decisiones. Depende de qué tipo de decisiones también, ¿no? Si son decisiones, digamos, más que todo estratégicas, estratégicas, siempre las va a tomar la cabeza. Porque son decisiones estratégicas. Pero si son decisiones, digamos, más que todo de tipo operativo, incluso hasta ejecutivo, no es necesario que siempre le estés consultando a la cabeza. Se puede tomar dentro de la responsabilidad de los mandos medios. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ejemplo, acá, en esta institución, es centralizado. ¿Por qué tengo centralizado? Porque si yo quiero hacer algo diferente, tengo que pedir permiso a Lima. No puedo hacer nada diferente. Tengo que pedir permiso a Lima. En serio. Por escrito. Y Lima tiene que autorizarlo, tiene que revisarlo. Y al final pasan como dos meses y ya me olvidé lo que les había pedido. ¿Por qué pasa eso? Porque es muy centralizado. ¿No? Si fuera descentralizado, solo tendría que hablar con el director de la zonal y él me tendría que autorizar. No estar mandando a Lima y que lo revisen un millón de personas. Es un ejemplo. ¿Está claro? La estructura de la organización, esto también ya lo hemos conversado antes, ya lo hemos revisado. Tenemos tres niveles, ¿no? El nivel estratégico o la alta gerencia. El nivel intermedio o el nivel ejecutivo o el nivel táctico. Y el nivel operario, ¿no? Que es el nivel de primera línea. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Están vivos todavía? ¿Estoy bien? ¿Sí? Todavía su cerebro está entendiendo todo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Muchaba mucha información? ¿Está confundiendo? Se confunde con la organización y el mismo. ¿Esto? ¿Esto es la organización? ¿Es la organización? ¿Es la organización? Estoy con el tiempo. ¿Organización? Voy a tratar de decir la empresa para que no se confundan con el proceso de organización, ¿ya? Entonces, componentes de la estructura de una empresa, ¿ya? Ya, la alta dirección se encarga ya, y esto lo tenemos claro, de la parte estratégica. ¿Qué es la parte estratégica? Los objetivos y la definición de las estrategias, ¿ya? Se encarga de estas decisiones más que todo a largo plazo, ¿ya? Como la visión, por ejemplo. Obviamente también participan en la elaboración de la misión. El nivel ejecutivo, como en su nombre lo dice, ejecuta. ¿Qué es lo que va a llevar a cabo las estrategias que fueron definidas por los que estaban en el nivel anterior? Por el nivel estratégico, por el nivel de alta dirección, de alta gerencia. ¿Me dejo entender? Y como son los que ejecutan, por lo general son los de mandos intermedios. Mandos intermedios. Y el nivel operativo son los que realizan las actividades. ¿Por qué te dice actividades específicas? Porque son las actividades del día a día. Vamos a ponerle ejemplo, ¿ya? El gerente general sería el de alta gerencia, el que se encarga de definir el objetivo y las estrategias. ¿Ya? Su jefe de producción sería el nivel ejecutivo. Él tiene que ejecutar la estrategia. ¿Ya? Su jefe de producción, su jefe de ventas. ¿Me dejo entender? Son los que tienen que llevar a cabo las estrategias. Hacerlas reales. ¿Ya? Y el nivel operativo sería el operario. ¿Y por qué te dice tareas específicas? Porque te das cuenta. Mira. Entiende esto. Vender 50.000 zapatos. Es el objetivo. ¿Ya? El objetivo que lo plantearon en la alta gerencia. ¿Quién se va a encargar de que se empiecen a producir los 50.000 zapatos? El jefe de producción. ¿No? Controlando y supervisando a sus operarios. ¿Pero quién va a ser el zapato? El operario. Por eso se dice, es el que desarrolla tareas más específicas. ¿Está claro? He tratado de hacerlo lo más claro posible. Bueno, acá es un resumen, como te digo. El nivel de directivo de alta gerencia se encarga de los objetivos de las estrategias. El ejecutivo de hacerlas. Hacerlas. Por eso le dicen táctica. ¿Qué es la táctica? Es el plan de acción. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Ya? Y el operativo puede realizar las operaciones del día a día. Las cotidianas. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Y ya para cerrar nuestro temita ya. Sé que estoy un poco acelerado. Ya con esto lo cerramos. Esto es importante porque estos son los diferentes órganos que vamos a ver dentro de un organigrama. En términos generales. Porque te digo, el organigrama varía según cómo vaya variando también la estructura de la empresa. La organización varía según cómo cambien los objetivos y la estrategia de la empresa. Eso lo tienen claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, empecemos. Los órganos de línea. No me voy a complicar. Los órganos de línea serían lo más similar a las actividades primarias. ¿En qué? En mi cadena de valor. Los órganos de línea son aquellas áreas o aquellos departamentos que me permiten llevar a cabo lo que hace la empresa. O lo que quiere lograr la empresa. Si yo produzco zapatos, necesito comprar materia prima. Necesito producir zapatos y necesito vendernos. Es lo mínimo que necesito para poder cumplir con mi objetivo. Para que la empresa esté funcionando. ¿Estoy dejando de entender? Esos son los órganos de línea. ¿Ya? Entonces, lo más alineado sería lo que están dentro de lo que son las actividades primarias en mi cadena de valor. ¿Ya? Ahora, los órganos de asesoría, como el nombre lo dice, son especiales. Estos están definidos por especialistas. Y a diferencia de los órganos de línea, ¿los órganos de línea son permanentes o son temporales? Son permanentes. Los de asesoría son temporales porque son para situaciones muy específicas. Por ejemplo, un asesor legal. Un asesor legal estaría dentro de un órgano de asesoría. Un abogado. No vas a tener en el abogado las 8 horas por 5 días. A menos que sea un estudio de abogados, ¿no? Pero en una empresa no. Pero cuando requieras, por ejemplo, temas específicos de contratos, necesitas un abogado. ¿Qué estaría como un asesor legal? ¿Me dejo entender? Un contador podría estar acá también. ¿No? De repente no vas a tener un contador todos los 10 de empresas. Entonces, no lo necesitas para fines de mes, para el pago de impuesto a la renta y para el pago de IGB. Un asesor contato. Podría estar también en este lado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Órganos de apoyo. Al igual como te mencioné en la cadena de valor, ¿no? Este, los necesitamos. ¿Para qué? Para poder dar soporte a las actividades primarias. O en este caso, a los órganos de línea. ¿Por qué? Este, acá dice personal, pero podría ser fácilmente recursos humanos. Necesito recursos humanos para saber, pues, a quién contratar para compras, a quién contratar para producción, a quién contratar para ventas, ¿ya? Acá en órganos de apoyo, uno que no está acá, pero que se me ocurra para que entiendan, sería sistemas. Acá, por ejemplo, tenemos el encargado de sistemas. Creo que una vez lo llamé, ¿no? Acá rato lo llamo, pero en la tarde, ¿ya? ¿Por qué? Porque es de apoyo. Es de apoyo para las actividades que realizamos acá como primarias. ¿Ya? Sistemas pueden ser. O sea, dependiendo, pues, como te digo, te digo, esto de la estructura varía según la empresa, ¿no? Porque sistemas, puedo o bien tenerlo acá todo el día, que sería un órgano de apoyo, como lo puedo tener esporádicamente, y sería uno, de repente acá, ¿no? Tipo, no sé si decir asesoría, pero no estaría, estaría en el otro lado. O sea, sería externo, a eso me refiero. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, recursos humanos, contabilidad en este caso, como directamente he mencionado, si es que lo tenemos, permanente, ¿no? Si es un contador permanente. Hay empresas que tienen ese contador todo el día porque facturan todos los días, todos los días. Entonces, tiene a su contador, tesorería, podría ser otro ejemplo. ¿Lo estoy dejando de entender? Entonces, son áreas que dan soporte a las áreas de línea, ¿estamos? Ese es su principal chavo. Administración, por ejemplo, está ahí también. Mantenimiento. Mantenimiento puede ser otro órgano de apoyo, ¿ya? Y después tenemos los órganos de control, que más que todo, estos órganos de control, para hacerlo sencillo, es para temas de auditoría, ¿ya? Y uno que es muy importante para temas también de calidad y también para el tema de seguridad. Lo ponen también en este lado, así como pueden visualizar. No, no sé, ¿se mira? ¿Se está mirando? Ahora, como te digo, esto de control depende, ¿no? Acá lo está poniendo auditoría en este lado, porque es auditoría para toda la organización. Pero, por ejemplo, si yo quiero ponerle calidad, pero solo calidad para producción, estaría al lado de producción. Así como está acá, pero al ladito de producción. O sea, de producción saldría un bracito que diga calidad. ¿Lo estoy dejando de entender? ¿Ya? Entonces, como te digo, depende, depende de cada, de cada empresa. Entonces, este es un ejemplito muy sencillo. Este, ojo, ojo, ojo. No sé si lo vamos a ver en este curso, pero los órganos de control siempre van a la... ¿Qué lado es este? Izquierda. Siempre van a la izquierda. Y todo lo que sea asesoría siempre va a la derecha. ¿Ya? Es como una regla. Eso sí está normalizado. Control, siempre a la izquierda. Asesoría, siempre a la derecha. ¿Estamos? Y, bueno, eso sería lo que debemos de tener en cuenta para el diseño y la estructura de la organización de la empresa. De la empresa. Y, bueno, lo vamos a... Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí. Sí, lo vamos a dejar hasta aquí y ya en nuestra siguiente sesión vamos a darle con fuerza a los temitas que nos faltan dentro del segundo proceso de la administración o la segunda etapa que se conoce como la organización. Así que no me queda nada más que decir que colorín colorado en la sesión del día de hoy ha terminado.